La justicia por sus propias manos, pero también es organizarse. Esto es por el clima de violencia que se respira en todo el país. Ahora los grupos organizados de vecinos que realizan patrullajes en sus sectores, pues cada vez son más frecuentes. Y precisamente también pobladores de un municipio de Quiché ya están organizados para realizar patrullajes y así protegerse unos a los otros. Con el propósito de prevenir hechos delictivos y brindar seguridad a sus vecinos, un grupo de pobladores del municipio de Chiché en el departamento de Quiché se han organizado en patrullas que realizan rondas a diferentes horas por las calles de la localidad. La verdad es que Chiché siempre se ha caracterizado como amigo de la paz, ¿verdad? Pero lastimosamente en las últimas semanas algunos vecinos, la verdad no sabemos si sean de aquí o de afuera, pero han venido a alterar nuestra paz y por esa misma razón los vecinos han decidido organizarse. Fíjese que van a ser fechas estratégicas. La verdad los vecinos malos, ¿verdad? Que alteran el orden en nuestra comunidad, igual han buscado alternativas para alterar todo esto. Entonces las fechas van a ser específicas, no todos los días, probablemente fines de semana, inicios de semana, va a ser así improvisado. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportores de Quiché, Oscar Toledo.